Y quedan un montón de preguntas por responder después de ver esta imagen. Es un chiquito que va cruzando solo en la carretera. Preguntas, por ejemplo, ¿y qué hace un niño solo en ese camino? Otra pregunta, ¿y tú qué harías? ¿Lo que hizo este hombre que se convierte en un héroe, Lucy? De hecho, más que un héroe. Le salvó la vida a este pequeño sin dudarlo, sin pensar tan solo un segundo en que también estaba poniendo su propia vida en riesgo. Y sí, hay muchas preguntas, pero afortunadamente este chofer tuvo muy buena reacción en cuestión de segundos, hizo lo que tenía que hacer. Todo quedó grabado por las cámaras del tráiler, también ha sido compartido a través de redes sociales donde han destacado la buena obra del conductor. Ahora nada más faltará precisamente ver qué fue lo que realmente ocurrió, dónde estaban los padres de este pequeño, porque evidentemente se sacaron tache. Y me voy a ir un poquito más lejos cuando les preguntaba de ustedes qué harían, porque en el ustedes qué harían es a cómo vivimos, a cómo está la situación en las carreteras. No sabemos si incluso esto podría ser una trampa en el camino. Y entonces el hombre, por hacer la buena obra, pues es que, Lucy, perdón, pero vivimos en este mundo. Esperemos que no sea el caso para que no se desincentive que la gente haga lo correcto. De acuerdo, pero no es descabellado. Tantas cosas que ocurren ahora, afortunadamente quedó en un niño a salvo y en un hombre que es un héroe. Y aplausos para él. Sin duda alguna, ahí está la imagen. Y ustedes...